Corte informativo, la red de Altamira. Un promedio de 100 habitantes de estación Colonias y ejidos aldeanos bloquearon el acceso a la planta de termoeléctrica de Altamira, argumentando su consancio por las constantes emanaciones de hollín que aseguran contaminan el medio ambiente y ha generado enfermedades en vías respiratorias, el ojo y piel de los habitantes cercanos a ese lugar. Para la red de Altamira, Canal 58, informó Miguel García.